Música Bienvenidos al canal MMF Tutoriales Hoy inauguramos sección nueva P.C. Consejos Empezamos Música Si sois usuarios de Google, tenéis una cuenta y utilizáis habitualmente vuestro correo electrónico de Gmail Este P.C. Consejo os servirá para detectar si tenéis intrusos que os están leyendo vuestro correo electrónico de Gmail Para poder controlar si tenemos intrusos en nuestro correo electrónico Luego vamos a ir a nuestro navegador, en este caso yo utilizo el de Google Chrome Pero podríais conectarlos a través del Mozilla Firefox fácilmente, pero abriendo una sesión de Gmail que tengáis Nos dirigimos a la sección del correo electrónico, dejamos que cargue, se nos abrirá la ventana principal Y nos vamos a dirigir a esta sección de la derecha, donde veremos una opción que pone información detallada Vamos a pulsar y se nos va a abrir una ventana automáticamente Aquí encontraréis una información escueta, pero que de un vistazo podréis fijaros si tenéis algún movimiento extraño Una de las más importantes es la ubicación Si veis que pertenece a otro país que no es el vuestro Entonces ya podéis tener una idea de que algo está pasando desde esa dirección que os aparece en esta zona También si sabéis exactamente que ha habido un día en que no os habéis conectado a vuestro correo electrónico Una serie de días y en la sección fecha y hora también veis unas horas establecidas en días que no tendrían que estar Pues ya sabéis que ahí también tenéis otro problema Si solo tenéis un navegador, desde la sección de tipo de acceso también podréis averiguar si se han conectado desde otro En este caso si solo tenéis Chrome y veis que aquí os aparece Firefox, ahí tenéis otra sospecha En esta sección superior que veis aquí, os aparecerán todas las sesiones abiertas simultáneas que tenéis En Casa Lucor tenéis varios PCs y en esos momentos hay dos personas utilizando la misma sesión Bueno, pues aquí os tiene que aparecer todos los que están conectados simultáneamente También un detalle importante es saber a qué sesión tenemos abierta y de dónde estamos comprobando todo y verificando todos estos movimientos Y como veis aquí, si os aparece un asterisco nos está indicando que la actividad corresponde a la sesión abierta ahora En este caso yo tengo dos sesiones abiertas, esta de aquí y otra más que es donde estoy haciendo el tutorial Y nos aparece un asterisco Y estas son las dos sesiones que yo tengo abiertas y que son verdaderas y que estas no nos pueden dar ningún problema En el caso de que tengamos la certeza de que hay un intruso, lo que vamos a hacer es cerrar todas las sesiones que tenemos Y para hacer eso nos vamos a dirigir aquí donde pone cerrar todas las demás sesiones abiertas en la web Pulsamos Desde este momento tenéis cerradas todas las sesiones menos en la que estáis trabajando Y ahora como PC Consejo, lo importante ya que tenéis sospechas de que os están controlando o tenéis un intruso controlando vuestro correo Es cambiar la contraseña Por otro lado veréis en la sección Tipo de Acceso uno llamado Aplicación Autorizada Esto no son nada más que aplicaciones que a lo largo de la vida de vuestro correo electrónico habéis autorizado para que tenga acceso al correo electrónico Para saber que aplicaciones tenéis autorizadas es muy sencillo Os dirigís a la zona donde pone mostrar detalles de la aplicación autorizada que quieras monitorizar Se desplegará este apartado y os vais a gestionar el acceso a la cuenta Se abrirá esta ventana y aquí os saldrán las aplicaciones que habéis autorizado en algún momento En el caso de que hubiese alguna que no os interese Pues es tan sencillo como ir a la aplicación que queréis eliminar Pulsar sobre ello y apretar sobre el botón que pone quitar Os saldrá este otro cartelito y le damos a aceptar cuando lo tenemos claro Una vez hecho esto, esa aplicación ya no está autorizada Y ahora ya como último PC Consejo y no por ello menos importante Nos vamos a dirigir a las herramientas de configuración Nos vamos a la sección Configuración Y en las etiquetas que vemos en esta zona superior Vamos a ir a donde pone Reenvío y Correo POP y MAD Vamos a pulsar Muy importante fijaros que en la sección donde pone Añadir una dirección de rendío No haya ninguna que vosotros no hayáis definido Es muy importante porque de esta manera tendréis un control absoluto De que nadie está recibiendo vuestros correos Pues nada amigos, espero que esta nueva sección de PC Consejos os haya agradado Y si tenéis algún PC Consejo que queréis que explique o algo Pues ya sabéis, me lo dejáis en la sección de comentarios Y yo los iré atendiendo Bueno, pues nada amigos, me despido Hasta el próximo Adiós ¡Gracias!